Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Ugarte, más conocido como El Profe. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la biografía del héroe peruano Andrés Alfredo Cáceres, más conocido como Andrés Avelino Cáceres. Vamos a conocer su vocación militar principalmente, así como sus destrezas en diferentes eventos en sus primeros años como miembro del ejército peruano. Así que, sin más preámbulos, vamos a conocerlo. En 1854, el Perú se debatía en una crisis política. En Arequipa, un pronunciamiento del general Ramón Castilla contra el gobierno de José Rufino Echenique evidenciaba el descontento de un sector del país frente a los excesos de la consolidación, acto que había sido concebido para el pago a personas o familias de las deudas internas acumuladas por el Estado durante las guerras de la independencia y el caudillismo militar. En ese momento, la discusión también se centraba en torno a la abolición de la esclavitud y el tributo indígena. Motivado por estos ideales, Cáceres abandona la universidad y el 13 de mayo de 1854 se enrola con el grado de subteniente en el batallón Ayacucho, unidad de infantería, organizado por el general Fermín del Castillo. Los primeros días de julio, Castilla llegó a Ayacucho y el 5 de ese mes decretó la abolición del tributo indígena. Ello fortaleció la admiración de Cáceres por Castilla y evidenció el respeto que sentía por los indígenas y el vínculo que fue forjando con ellos durante su carrera militar. Entendió mejor que nadie sus cualidades innatas para el combate, aún en situaciones de desventaja total. Conocía sus penas y alegrías, hablaba quechua y muchas veces compartió con ellos Flugales Rancho de Cancha y Chuño. Por esta razón, a su debido momento, supo motivar en su tropa entregue y compromiso por la patria. Participó como subteniente en La Palma en 1855 y ya era general de brigada en Huamachuco en 1883 cuando estábamos en guerra con Chile y general de división en 1886 terminado el conflicto. Finalmente, como es registro en su memoria, lo siguiente. 33 años después de haber logrado el grado de general de división, la Asamblea Nacional a propuesta del egregio mandatario señor Augusto Beleguía, me confiere por unanimidad la alta dignidad de mariscal del Perú. Culminó así su carrera militar, descubierta un buen día en Ayacucho ante el magnetismo de Ramón Castilla. En el fije que hace el historiador Jorge Basadre de Cáceres, resalta esa habilidad instintiva que tiene los grandes guerreros para unir el arrojo y la valentía personal con la provisión de los medios y recursos de los que se valen para realizar sus acciones. Por ello, Basadre reconoce en Cáceres su habilidad y acierto para juntar tropas, adiestrarlas, conducirlas y volverlas a reunir, obtener hombres, fusiles, bayonetas, municiones, uniformes, asémilas, cuchillas, ondas y rejones. Es decir, Cáceres encontraba armamento rústico donde no había absolutamente nada. En octubre de 1856, Cáceres se encontraba en Lima y asistió a la promulgación de la Constitución Liberal de ese año. Y cuando estalló en Alequipa la revolución de Vivanco contra dicha Constitución, fue destacado a Tacna para impedir que los desórdenes se extendieran a dicha ciudad. Allí demostró responsabilidad y entrega en el cumplimiento de la misión asignada. Fue ascendido a teniente efectivo en junio de 1857 y a capitán en enero de 1858. De inmediato fue destacado a marchar sobre Arequipa y participó en su asedio al mando del mismo Ramón Castilla. Allí nuevamente se distinguió por su valor. Cuando el presidente Castilla decidió tomar la ciudad, encargó al flamante capitán abrir blecha en las posiciones de los sitiados y avanzar hasta la iglesia San Pedro. Colocar allí la bandera de su compañía para alentar y orientar el ataque de las tropas gobiernistas. El capitán Cáceres perdió la tercera parte de su gente, pero plantó la bandera en el sitio indicado. Cumplida la misión, se dirigía con su columna a desalojar a los parapetados en la iglesia de Santa Mártara. Cuando una bala lo hirió en el párpado inferior de su ojo izquierdo y salió por la oreja. Por la gravedad de sus heridas lo dieron por muerto, pero los encargados de recoger los cadáveres después de la batalla se dieron cuenta de que estaba vivo y le brindaron auxilios oportunos. El 6 de marzo de 1858 le otorgaron el grado de capitán efectivo. Cuenta la tradición que al visitarlo el presidente Castilla en el hospital le dijo premonitoriamente Herida grave, muy grave, que no es mortal. Dios lo reserva, sin duda, sí, lo reserva para grandes cosas. Reestablecido de sus heridas, se incorporó a su unidad donde sus amigos lo bautizaron como el tuerto. Esa experiencia le dio prestigio y fama de valiente, la que incrementó durante el conflicto con Ecuador de 1859. Con la herida aún sin cicatrizar, Cáceres viajó al norte, donde el presidente Ramón Castilla había establecido su cuartel general. Allí ordenó que 25 cazadores de la segunda compañía del batallón Ayacucho al mando del capitán Cáceres le sirvieran de escolta. Solucionado el conflicto pacíficamente y firmado el tratado de Mampasinghe, las fuerzas expansionarias retornaron a Lima. En esta ciudad, el capitán Cáceres continuó dedicado a la instrucción de su compañía y a la forja de la cohesión y eficiencia de sus hombres. En 1862, el gobierno del presidente Castilla decidió nombrar al capitán Cáceres ayudante de la legación peruana en Francia. El objetivo era enviarlo, además de cumplir una misión diplomática, para que conociera los adelantos en las ciencias militares, así que los cambios en la estrategia y táctica. Pero también para los cirujanos de ese país le tratasen la herida de su rostro. Una resolución ministerial publicada en el peruano del 18 de enero de 1862 daba cuenta de ello. Con fecha 11 del presente, se ha servido su excelencia el presidente nombrar adjunto a la legación de la república en Francia al capitán de infantería del ejército, don Andrés Cáceres. No se tienen detalles de su actividad en París, pero según su temperamento, es bastante probable que hubiera dedicado buen tiempo a leer y capacitarse en las técnicas de infantería que estaban en pleno desarrollo en Francia. Permaneció en la ciudad de la luz 19 meses, del 18 de enero de 1862 al 10 de agosto de 1863. Allí, además de someterse a diversos tratamientos médicos, cumplió funciones como adjunto a la legación peruana encabezada por Pedro Galvez. A poco de su regreso al Perú, fue destacado el batallón Pichincha número 3, que se encontraba en Huancayo, y el 10 de diciembre de 1863 fue ascendido a sargento mayor graduado. Guerra con España El 2 de mayo de 1866 y las pacíficas aguas de la bahía del Callao se agitaron con violencia. La madrugada de ese día, según el parte oficial del glorioso combate del 2 de mayo de 1866 de Fernando Casós, los buques de la escuadra española en el cabeza de la isla de San Lorenzo atizaban sus fuegos para atacar al puerto del Callao. Las inmensas riquezas generadas por la comercialización mundial del guano peruano avivaron los latentes deseos del reino de España para recuperar sus disque posesiones en América y así restaurar su vieja política virreinal. La prueba es que, a pesar de que la independencia peruana se selló en Ayacucho en 1824, fue recién en 1853, es decir, 29 años después, cuando España se dispuso a reconocerla. No obstante, quedaba una ventana aparentemente abierta. España exigía el pago de la deuda que el Perú había reconocido en la capitulación de Ayacucho. Esta ventana pretendió ser transpuesta a partir de agosto de 1862, cuando desde la península ibérica partió una llamada Expedición Científica Española, integrada por cuatro buques de guerra, la fragata Resolución y Triunfo y las goletas Venceore Cobadonga. Sí, la Cobadonga, que vamos a tener una historia con ellos más adelante en la Guerra del Pacífico. La poderosa flota bélica era superior a las principales armadas del Perú y de Chile. Sí, Chile fue nuestro aleado en esta guerra. La más fuerte de ambas era la peruana. Tenía dos fragatas de madera, pero de inferior potencia artillera que las españolas. Chile solo poseía la esmeralda, una corbeta de madera inferior a las dos fragatas españolas y ligeramente superior a sus boletas. El 4 de agosto de 1863, mientras la Expedición Científica Española, navegada por las costas del departamento de Lambayeque, se produjo un incidente en la hacienda de Talambo, de propiedad de Manuel Salcedo. 40 peruanos fueron desafiados a pelear por peones vascos afincados en la hacienda. Resultado, dos muertos, un peón español, un peruano y dos heridos por bando. A los pocos días de ocurrir el incidente en Talambo, el gobierno peruano informó a las autoridades españolas sobre esos hechos, subrayando que no tenían ninguna responsabilidad. Sin embargo, ofrecía las disculpas respectivas y una solución armoniosa. No obstante, el gobierno español no aceptó esta explicación y, por el contrario, adujo que la muerte del peón español era una afrenta. En abril de 1864, los buques de la denominada Expedición Científica Española ocuparon las Islas Guaneras de Chincha arbitrariamente. En respuesta, el gobierno peruano pidió la inmediata evolución de las islas. Mientras tanto, los representantes españoles solicitaron, a cambio, una serie de reivindicaciones, entre comillas. En ese contexto, se iniciaron negociaciones entre nuestro país y España. Culminaron en enero de 1865 con el Tratado Vivanco-Pareja, por el cual el Perú pagaría una indemnización de 3 millones de pesos y saludaba el pabellón español. A cambio, España devolvería la sirla de Chincha al Perú. El documento recogía únicamente los planteamientos de los españoles y el gobierno peruano, presidido por el general Juan Antonio Peset, se allanó totalmente a él. Es decir, terminamos cumpliendo o aceptando las veridades y caprichos del gobierno español. Ese acuerdo, al ser dado a conocer públicamente, por lo lesivo a nuestros intereses y humillante para nuestra dignidad, fue absolutamente rechazado por la mayoría del sector de la ciudadanía peruana. Es aquí donde nuestro héroe entra en escena, nuestro personaje, Andrés Cáceres. La oposición activa del sargento mayor Andrés Avelino Cáceres, así como sus permanentes críticas al gobierno del presidente Juan Antonio Peset, por haber permitido la ocupación española en la sirla de Chincha por una ficticia expedición científica española, como por haber firmado el vergonzoso Tratado Vivanco-Pareja, tuvo gran recepción, especialmente por las provincias, donde el apoyo a los levantamientos de Prado y de Balta fueron más decisivos. En respuesta, el gobierno de Peset hostigó a Cáceres, al punto de que debió exiliarlo a Chile para salvar su vida. Fue por muy pocos días, pues junto a otros oficiales a su mando, consiguió regresar desembarcando en el puerto arequipeño de Moyendo. Cáceres llegó a Arequipa, donde se incorporó al movimiento del coronel Prado. Destacado en el batallón Pukina número 15, marchó al Cusco y siguiendo la ruta de Abancay-Andahuaylas, se dirigió a Ayacucho. Esta exitosa marcha le valió el ascenso a teniente coronel graduado, el 3 de julio de 1865. Meses después, Cáceres ingresó, triunfante, a Lima con las tropas revolucionarias de Mariano Ignacio Prado. Al ingresar a Lima, Prado derrocó a Peset, implantando una dictadura bajo el modelo de la República Romana. Durante este periodo, Prado formó el Gabinete de los Talentos, presidido por el abogado José Gálvez. Asimismo, estableció una alianza con Chile, a la que se adhirieron Ecuador y Bolivia más adelante. El 14 de enero de 1866, esta cuádruple alianza declaró oficialmente la guerra a España. El 7 de febrero de 1866, la escuadra peruano-chilena batió a la española en el famoso combate de Uptown. Como respuesta, Valparaíso fue bombardeada por los españoles, que luego enrumbaron al Callao con el deseo de atacarla. Hasta aquí hemos llegado a los inicios de lo que va a ser el combate 2 de mayo. Ya empezó la guerra con España y vemos que había una alianza, una hermandad, entre los cuatro países que tenían salida al mar en ese momento. Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Es importante ver la amistad de estos países contra un enemigo en común, que en ese momento era la escuadra española que con intereses absurdos quería prácticamente reclamar privilegios en una tierra que ya no les pertenecía. Más allá de estas idas y vueltas, Cáceres aparece en escena. Más allá de esto también demuestra nuestra historia que antes de la guerra con España tuvimos que resolver un conflicto interno, una guerra civil. Una de las tantas guerras civiles que vamos a tener a lo largo de la historia. Mi nombre es Jorge Ugarte, más conocido como El Profe. Esta es la segunda parte de la biografía de Andrés Avelino Cáceres o de Andrés Alfredo Cáceres. Quiero invitarte a adquirir mi libro. Esta semana acaba los pedidos en Lima. Si quieres que sea autografiado, tienes que comprarlo esta semana. De lo contrario, si lo compras la siguiente semana, lo tendrías que pagar ya allá en Chile y no hay ninguna necesidad de firmártelo. Pero si quieres firmado, tendría que ser esta semana. Comunícate a este siguiente número que aparecerá en pantalla, que es mi número personal. Y aquí vas a conocer más al Profesor de Ruedas y hacerle la pregunta que quieras, porque estoy para servirte. Suscríbete, deja tu comentario, compártelo, like y sobre todo, hazte miembro con mil pesos.